Bueno, señoras y señores, lo vamos a presentar a Rogelio Iparraguirre, es el Diputado Nacional del Frente de Todos. Rogelio, bienvenido, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Dice Marcelo, acá un amigo, dice Rogelio del Frente de Todos, ya no es del Frente de Todos, dice es Rogelio de Todos. Así que, bueno, acá nosotros lo mencionamos. Gracias, como decía fuera, lo decía recién, antes de ayer un día extremadamente movido por la jura, ayer estuviste por Buenos Aires, la idea era hacer una nota telefónica, dijiste, si quieren estoy, para nosotros más que un gusto, obviamente no queríamos sobreexigirte, así que te agradecemos en particular que te hayas molestado hasta acá. No, no, al contrario, yo ya ayer en la tarde ya estábamos emprendiendo el regreso y, bueno, mi des mantener a full el contacto con mis vecinos y vecinas, y ustedes son un medio extraordinario en ese sentido, así que estoy, lo que no sé dónde, ahora me voy a la oficina del consejo, porque todavía hoy es mi último día. Claro, estás ahí, digamos, estás entre concejal y diputado. Todavía me dejan entrar, ya mañana no sé a dónde voy cuando esté en Tandil. Tenés cuidado que está todo vallado, no sé cómo va a ser para entrar. Sí, por el costadito. Rodolfo, una jornada justamente la de la jura, bueno, institucionalmente muy importante, pero también muy emotiva, ¿no? No, evidentemente se trasladaba, se traspasaba a la televisión, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, charlábamos recién antes de salir al aire, ¿no? Yo soy un tipo, soy muy sensible, me emociono con muchas cosas, incluso hasta las lágrimas, no así con la cuestión institucional, ¿no? Nunca me movió mucho, por el lado de la emoción, digo, ¿no? No sé, mandan ahora el álbum de fin de año del maternal de Malvina y me emociono hasta las lágrimas. Con las cosas así más de los actos y eso, más protocolares o institucionales, nunca me emocioné. Y les contaba que me generó mucha emoción estar ahí, pero es un sentimiento un poco, yo creo que se conjugan varias cosas. Por un lado la idea de que, y es algo que de verdad yo siento y asumo, que no está llegando a ningún lado, no es un punto de llegada, no es un punto de, no es una instancia de realización tampoco. Uno puede pasar cuatro años por el Congreso de la Nación rascándose... Sí, pero eso depende de cada uno. Exactamente, pero a eso, digo, no es que el Congreso es, bueno, llegaste, ¿viste? Hay que, yo lo que me salgo, lo que quiero decir, perdone, me salgo de la vaina por trabajar. Ya ahora, bueno, el lunes el Ministro Guzmán presenta el presupuesto, pero el miércoles ya tenemos la reunión de trabajo con el equipo que estamos armando, que todavía está, todavía no está ni siquiera presentado, porque hay que presentar papeles y eso, digamos, ¿no? Ya para empezar a ver cuál es, cómo armamos la arquitectura, cuál es la estrategia de trabajo para avanzar en algunos proyectos que venía teniendo en la cabeza, poco a poco, desde el cierre de listas, pero que no quería engolosinarme, lo hemos hablado, digamos, no me gusta ponerme un traje antes de tiempo, algunas ideas, tenía ahí en estado embrionario, quería esperar a que pasaran las elecciones generales, a partir de ahí sí, empecé a mover un poco más la cabeza. Lo que creo sí que es un espacio, es lo que creo que puede ser, vamos a ver con qué me encuentro, ¿no? Pero extraordinario para generar oportunidades, tanto, como ustedes saben, para lo que es mi prioridad, para lo que es Tandil, de hecho aprovecho ahora que voy a estar la semana que viene en Buenos Aires y estoy viendo, ¿a qué hora tengo la reunión de bloque? ¿A qué hora está el jueves? Hay sesión para que se trata del presupuesto, o sea que voy a debutar con una de esas sesiones que arrancan a las 4 de la tarde y no se termina en el viernes. Pero aprovechando ya esos horarios, ya estoy coordinando reuniones con ministros, secretarios, para seguir avanzando en pendientes que tenemos para Tandil y después la labor legislativa. Pero a lo que iba es, creo que sí, es un lugar donde si uno le pone capacidad, empeño y voluntad, puede ser muy provechoso para los tandilenses, para el espacio político que uno representa en términos ya de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es también para lo que estoy ahí. Pero por otra parte, puede ser un lugar muy lindo, donde todo es muy protocolar, que te tratan bárbaro, ¿no? Con pasillos hermosos, en un edificio histórico, pero uno puede pasar sin pena ni gloria también por ahí. Vamos a escuchar la jura, te tocó jurar al lado de Esper, ¿eso qué te dio? ¿Te dio algo? No, no, no. No, no. ¿Cuándo te enteraste que jurabas al lado de Esper en el momento? Es por distrito, yo sé, distrito de Provincia de Buenos Aires es el primero, porque por el orden alfabético termina Tucumán, si no me equivoco, y a su vez dentro de los distritos van acomodando alfabéticamente también. Correcto. Y te toca con el que te toca. No, no, me parece indistinto, es una persona electa por el voto popular de los bonaerenses. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Massa, bueno, y el momento en el que juraba efectivamente Rogelio Iparraguirre. Diputados Constanza, María Alonso, José Luis Esper, Rogelio Iparraguirre y Marcela Fabiana Paso, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Y por los ciudadanos... Los invito a ocupar su banca. Bueno, ahí estaba entonces, ¿eh? Corto, conciso, pero claro, tenían que votar todos, así que se hace muy breve, pero ese momento, por cierto, debe quedar en la memoria emotiva de cada uno de los que... Y otro que no te dije, que también explica un poco cómo se van armando las combinaciones, estoy acordando de cosas ahora, ¿no? Es que hay cuatro modelos de jura. Ajá. Y entonces se acomodan los grupos de acuerdo también a los modelos de jura, ¿no? Está por la patria, sobre la Constitución, por Dios la patria y sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, y la cuarta no me acuerdo, entonces también se van armando en función de eso, ¿no? ¿Algún agregado de algún legislador que hasta que llegó, se escuchó hasta hablar de Diego en algún momento? Después quien quiere, quien quiere tiene la libertad de, sobre la fórmula, yo elegí la fórmula por Dios y por la patria. Correcto. Sobre esa fórmula, cada uno puede, como muchos lo hicieron. El agregado. Sí, yo no tenía intención de agregar nada. Fue lo más tradicional. Exacto. ¿Cómo vivís, perdón, Rodolfo, dónde estaba tu familia? Ahí en la segunda bandeja. ¿Y cuántos podían estar? ¿Estuvo tu señora, tu hija? Tres en el caso de mi familia, porque eran dos, todo con protocolo COVID, ¿no? Sí, claro. Tuvimos que hacer PCR, yo me tuve que hacer PCR, PCR no, el test rápido. Correcto. Lo mismo mi vieja, mi mamá y mi señor de la María. Es suerte de hacer poder estar tu mamá. Y Malvina, como es menor de tres años, porque los cumplió recién el lunes, no tuvo ni que hacer PCR, ni contaba, digamos, no es que no era una invitación, ¿no? Correcto. Así que estaban ahí en la segunda bandeja. Estaban María, tu mamá y Malvina. Y Malvina, las tres. Y Malvina gritaba, gritaba, Rogelio, con mi nombre, que nunca me dice Rogelio, ¿viste? Sí, claro, porque estaban con la mujer del gobernador de La Rioja, que su hermana estaba jurando como diputada. Así que hicieron unas amiguitas ahí, Malvina, porque había otras dos nenas más o menos de su edad. Claro, que gritaban, ¿no? Y entonces Malvina las vio gritar y enseguida entendió cómo era la onda y gritaba desde la tribuna. Eso sí fue muy emocionante, darme vuelta y verlas ahí arriba. ¿A quién tenías a los costados, adelante, atrás, ahí en la banca? Se te veía bastante, te veíamos ahí bastante. Como es sesión preparatoria, la de la jura, uno entra y se sienta donde quiere, dentro del bloque al que pertenece. Los bloques sí, ya tienen espacios asignados, ¿no? Ahora, dentro del bloque, me elegís más o menos el lugar de querer. Yo fui encontrando con un conocido, con una conocida, con uno, con otro. En un momento mandaron a sentarse a todo el mundo. Bueno, así que me senté, estaba Leo Grosso, una legisladora riojana del otro lado, no me acuerdo el nombre. Bueno, mismos compañeritos de trabajo, ya los voy a ir conociendo. Compañeritos de banco. Seguramente, bueno, desde la militancia aquí en la ciudad de Tandil, se tiene que haber vivido también con mucha emoción, ¿no? Sí, a ver, son un montón de años, ¿no?, caminando en Tandil, con un equipo que no ha parado de crecer, a Dios gracias. Y esto, como digo, es una instancia donde lo que conmueve, digamos, por decirlo de alguna manera, es el potencial. Es decir, y como confiamos mucho en ciertos valores que hemos abrazado ya hace muchos años un grupo de hombres y mujeres de Tandil que tienen que ver con la voluntad, creer que la voluntad de verdad mueve montaña, si uno de verdad le pone todo el empeño, y pone el cuerpo, y pone el tiempo, y la cabeza en algo, algo vas a modificar. Digamos, no es que vas a mover la rueda de la historia, pero algo vas a modificar, sobre todo si lo haces en términos colectivos. Entonces, como les decía al comienzo, este espacio se presenta como una posibilidad en potencial de generar mayores, mejores oportunidades para Tandil, que es mi prioridad, pero además para cumplir, poniendo de mi parte, todo y más, para estar a la altura de las circunstancias de lo que en el momento de la Argentina requiere. Y eso, sí, emociona, ¿no? Porque confiamos mucho en que vamos a trabajar muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo, como les decía, un poco me salgo de la vaina, ¿no? Hay un par de compañeros que yo necesito aprender mucho, mucho, como siempre, digamos, hay que aprender, pero un par de compañeros me decían, bueno, tranqui, porque ahora, digamos, si trata del presupuesto, seguramente hay un llamado extraordinario, es por el plan plurianual, y tal vez el acuerdo con el fondo, y las comisiones, las que no requieran esos temas de las extraordinarias, el resto se van a constituir en febrero. Y ya, viste, digo, febrero, y qué, bueno, entonces vamos a ir ganando tiempo ahora, ¿no? Hay algunas cuestiones de la cadena porcina, otras del sector de los tambos, son cuestiones que fui aprendiendo en estos años, que entendimos con actores, tanto de un sector como del otro, que necesitan de legislación nacional, para algunos aspectos específicos, ya los vamos a empezar a trabajar ahora. y, bueno, y mientras tanto, en cada espacio libre, aprovechar para estar en Tandil trabajando también, y avanzando con la cantidad de temas pendientes que nos quedaron, que además son muchísimos, digamos, yo no puedo cerrar el año todavía porque hay, bueno, ahora ya está listo para firmarse el convenio del asfalto de Magallanes, de Buenos Aires, y de Grote, metimos Grote también, Magallanes y Buenos Aires, son dos, vos sabés, dos accesos informales, cada vez más utilizados por el crecimiento de Tandil, son de tierra, los vecinos viven hace años en una nube de polvos. Permanentemente tenemos de Magallanes pedidos, por eso, bueno... Conseguimos ahí, pesqué, hace unos meses, un programa que se llama Rutas Conexas, que le permite a Vialidad Nacional, que tiene, digamos, potestad sobre las rutas nacionales, le da la posibilidad a Vialidad Nacional de financiar asfaltos en calles que toquen rutas nacionales y que sean transitadas. Un poco ese es el requerimiento. Ahí, con Luciano Lafose, el Secretario de Vidas Públicas, las laburamos un montón, digamos, porque había que llenar, como en todo, una serie de papeles, ya está listo. Ayer, Feriaz, hablaba con Arrieta, el presidente de Vialidad, lo vamos a estar firmando ahora antes de la Navidad para que ya se llame a licitación, son en total 11 cuadras de asfalto, y de eso, como te digo, lo de Magallanes, un montón de cosas, ¿no? Hoy estaba hablando más temprano, todavía no logré comunicarme, con el ingeniero de la empresa, ¿cómo que se llama? No sé cuánto, Eléctricas, la empresa que ganó la licitación de la Rotonda, porque ayer cuando volvimos, vi que estaban ya los mojones de los lugares donde van a ir las columnas de iluminación, pero quiero saber, bueno... ¿Cuándo? No sé, ¿por qué no están trabajando más, viste? Rogelio, la idea de esta primera charla era conocer tus vivencias de lo que pasó antes de ayer. Te vamos a molestar para que nos vayas contando sobre estas cosas, sobre el trabajo del día a día, y de tus gestiones, que no dudamos que aunque tu trabajo es legislativo, van a ir por el otro lado también. Sí, sí, seguro. Te leemos tres mensajes que han llegado acá, los últimos tres son directamente para Rogelio, que los leemos y con esto los despedimos. Rogelio, nuestro próximo intendente, grande, dicen por acá, muchas felicitaciones para mi diputado nacional, el gran Rogelio Iparraguirre, muchas felicidades para él y su familia en este 2022, dice Sufam, soy María, es el mensaje que llega por acá. Rogelio, muchas gracias. ¿Será María mi esposa? No es su teléfono, no viene de su teléfono. Termina en 54 el teléfono. No, no es. No es su teléfono. Gracias. Rogelio, muchas gracias. Lo veo al gran negro judero, otro grande. Viene a desayunar con nosotros. Ha estado muy callado últimamente. Raro. Ha estado muy callado. Es raro. Voy a preguntarle por qué. Gracias, Rogelio. Rogelio, para ir charlando con nosotros, lo que lo vamos a molestar. Va a estar permanentemente en contacto con nosotros.